... ...maravillosas jornadas las que hoy se están haciendo en Córdoba... ...sobre la memoria democrática e histórica... ...unas maravillosas jornadas que han empezado... ...con un maravilloso principio... ...que ha sido la música y la letra del grande Ávila Morena... ...en el 40 aniversario de la Revolución de los Cababeles... ...en Portugal... ...qué mejor memoria para acompañar a la nuestra... ...que el recuerdo de la Revolución de los Cababeles en Portugal. Por otro lado, el estar con compañeros y con compañeras... ...con hombres y mujeres... ...conocederos directos de lo sucedido... ...en tiempos que creíamos pasados... ...pero que desgraciadamente vuelve... ...conocederos de lo que pasó en la época franquista... ...en la época del fascismo franquista en este país... ...y que nos lo han contado con tanto detenimiento... ...y con tanta pasión... ...es para mí, concretamente, desde luego... ...lo mejor que me ha podido pasar hoy... ...en Córdoba, además de estar, como ya dije al principio... ...en esta maravillosa ciudad.